Yo no sé por qué razones vivo pensando en usted, entre tantas emociones ya me tiene a su merced. Señora de fiertigueña, campanilla, sabanera, sus embrujos me consumen, todos ellos se resumen, ahí se resumen allí en su cara risueña. La luna y sus ojos sueñan, sus ojos sueñan despejando nubarrones, tengo en mí dos corazones, uno para conquistarla y el otro para adorarla, yo no sé por qué razones. Yo no sé por qué razones voy pronunciando su nombre sin permiso de su dueño, la internalizo en mis sueños, hay en mis sueños y la grabo en mis pasiones. Me pone sus tentaciones, sus tentaciones entre espada y la pared, prisionero entre una red de su extraño magnetismo, lleno de romanticismo vivo pensando en usted. Me pone sus tentaciones, sus tentaciones entre espada y el otro para adorarla, yo no sé por qué razones vivo pensando en usted. Como claro remanso a quien mi alma se estanca, como piensa la barranca, hay la barranca en el bongo navegando. Señora la estoy amando, la estoy amando entre versos y canciones, como aman los cimarrones a sus lejanas querencias. Usted me causa impaciencia entre tantas emociones, entre tantas emociones, son sobras y desamores, tristezas y de malías. Me despierta en alegría, hay alegría a su par de senos saltones, mis gemelos corazones, hay corazones mueren de angustia y de sed, porque supieron que usted no era corriente o al día, y a pesar de no ser mía ya me tiene a su merced.